Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta unidad 6 Este es el segundo vídeo, este es el segundo vídeo de la unidad 6 Si recuerdan, si recordáis, en el vídeo anterior tratamos este vocabulario, ¿verdad? Este vocabulario que estaba relacionado y está relacionado pues con lugares y sitios que podemos encontrar en una ciudad o incluso también en un pueblo Recordamos que teníamos park, cinema, bus stop, cafe, sports center, library, shops and police station ¿De acuerdo? Vimos lo que significaba cada una de estas palabras Y entonces lo que vamos a ver hoy es grama, gramática Vamos a ver, este vídeo es centrado en gramática Y vamos a utilizar estas palabras que vimos en el vídeo anterior En la gramática que vamos a ver hoy, ¿qué es esta? ¿Vale? Vamos a aprender a preguntar, por ejemplo, ¿hay un parque cerca de aquí? ¿O hay alguna tienda cerca de aquí? Y cómo contestar a ello Además, también veremos unas pocas preposiciones de lugar ¿Vale? Prepositions of plates Y ahora iremos viendo lo que son Venga, pues para ello he elaborado este documento Que al principio os puede parecer un poco oleoso Pero después, conforme lo vayáis practicando en ejercicios y demás Ya veréis que es fácil Bien Is there a... are there any... Esto es un tipo de preguntas, chicos Un tipo de preguntas Que, como bien os pongo aquí Se utilizan cuando queremos preguntar Por ejemplo, ¿hay un... o hay una... o si hay algún... o hay alguna... Es decir, cuando queremos preguntar si hay algo En algún lugar, en alguna zona En el caso de la unidad 6 Estoy leyendo esto de aquí Que nos ocupa Vamos a utilizar este tipo de preguntas Para preguntar por lugares o sitios Que hay en una ciudad Digo en una ciudad También puede ser como digo un pueblo ¿Vale? O simplemente lugares que podemos encontrar Bien Muy importante Cuando utilizamos la estructura Is there a... En este tipo de estructura Preguntamos Estamos preguntando en singular Os lo pongo en color blue o en azul Mientras que cuando utilizamos Are there any... Preguntamos en plural Y esto lo he puesto en verde ¿De acuerdo? Bien Aquí tenéis algunos ejemplos de preguntas Mirad Ejemplos de preguntas con Is there a... Recuerdo, esto es singular Es decir, preguntamos por un sitio Por ejemplo Is there a park near here? El is there a... Lo traducimos como Hay un... Park Ya sabéis que es parque Near Quizás alguien se acuerde Near Esta palabra de aquí Es cerca ¿Ok? Y here Esto de aquí Here De aquí Hay un parque cerca de aquí Is there a park near here? Otro ejemplo Esta pregunta de aquí ¿Hay una cafetería cerca de aquí? Pues sería igual Pero cambiando parque por cafetería ¿Verdad? Pues... Is there a... Café? Recordamos que en cafetería se pronuncia café Near here Recuerdo Near O mejor dicho, repito Near Significa cerca Y here Significa aquí O de aquí ¿De acuerdo? Y luego ejemplos con Are there Recuerdo Are there any Lo usamos para preguntar en plural Cuando queremos preguntar No solo por un sitio en concreto Mirar este ejemplo Si yo quiero preguntar ¿Hay alguna tienda cerca de aquí? ¿Vale? No estoy preguntando por una tienda ¿Vale? Estoy preguntando si hay alguna Es decir Pueden ser también varias No una solo En ese caso Usamos Are there ¿Vale? Y Tenemos que decir sí o sí Esta palabra Que se pronuncia Any Are there any Shops ¿Vale? Near here Shops En plural Aunque lo traducamos aquí en singular ¿De acuerdo? Lo criamos en plural ¿Ok? Bien Porque como digo No estamos haciendo referencia a una Por eso no ponemos a Sino que ponemos any ¿De acuerdo? Bien Otro ejemplo ¿Hay algún cine cerca de aquí? Are there any cinemas Near here ¿Ok? ¿Vale? Bien Como os he dicho antes Lógicamente También íbamos a ver Cómo contestar estas preguntas Pues bien Si ahora una pregunta del tipo ¿Hay alguna tienda cerca de aquí? Pues podemos contestar sí O no Se podría quedar así perfectamente la respuesta En el caso de las preguntas en singular En el caso de estas preguntas de aquí Las de Is there a Aquí también Otra vez O la pongo del mismo color Si la respuesta fuese afirmativa Sería Yes There is Y si fuese negativa No There isn't Para el caso de las preguntas en plural Es decir La del tipo Are there any Pues Si fuese afirmativa Contestaríamos Yes There are Y si fuese negativa No There aren't ¿Ok? Mirad por ejemplo Estos ejemplos Por ejemplo Is there a park Near here Recuerdo Esto significa Hay un parque cerca de aquí La pregunta es singular Porque estamos utilizando la estructura Is there a ¿Vale? Por tanto La respuesta Será Uy Una de estas dos O yes there is O no There isn't Por ejemplo Si fuese afirmativa Si dijesemos que sí Pues yes there is Otro ejemplo Are there any shops Near here En este caso La pregunta es plural Porque es de las del tipo Are there any Y si la respuesta Fuese que sí Sería yes there are Pero yo por ejemplo He dicho que no Por tanto es No there aren't Esta opción que tenemos aquí ¿Vale? Bien Poco a poco ¿Vale chicos? Yo sé que al principio Esto es mucha información Pero bueno Tranquilos Además este documento Ya lo tenéis en el blog Para poder descargarlo En cuanto queráis Bien Pero Estas respuestas Llegan un momento Que son un poco simples ¿Verdad? Y estando en tercero Pues podemos empezar A responder de una forma Un poquitín más larga No solo diciendo Yes there is O no There is sent Bien pues para eso Para hacer unas respuestas Más completas Como os pongo aquí Os pongo esto Para responder de una manera Más completa A este tipo de preguntas Podemos hacer uso De algunas Hay muchas más Pero vamos a ver Tres Preposiciones de lugar ¿Vale? Vamos a ver Cómo utilizar Preposiciones de lugar Como por ejemplo Estas tres Opposite Que significa Enfrente Next to Que su significado Es al lado De O near ¿Vale? Aquí tengo que poner Unas comillas Near Que como he dicho antes Es cerca ¿Vale? Algunos ejemplos Mirad Ejemplos de preguntas Y respuestas Con preposiciones de lugar Pues bien Imaginaros esta pregunta Is there a park Near here? He puesto la misma Pregunta que antes Para que Con ese ejemplo Lo entendamos Todo más claro Esto significaba Como hemos dicho Hay un parque Cerca de aquí Imaginaros Que la respuesta Es que sí ¿Vale? Yo digo Lo que hemos dicho antes Yes there is Es singular Afirmativa Yes there is Pero además Yo sé dónde está Ese parque Y respondo Está en frente Del polideportivo Pues como respondemos A esto It's Sería está ¿Vale? Con esto nos referimos Al parque ¿Vale? Al parque Con este It nos referimos Al parque Opposite Que como he dicho antes Subimos Significa En frente It's opposite The sports center It's opposite The sports center Sports center Recordamos que es Polideportivo Por tanto Sí Yes there is Está en frente Del polideportivo It's Opposite The sports center Otro ejemplo Ahora en este caso En plural Ya no con Is there Sino con Are there Are there any shops Near here La misma pregunta Que antes ¿Hay alguna tienda Cerca de aquí? Imagínense La respuesta Digo Sí Bien Por tanto Yes there are ¿Ok? Pero además Digo Están Ahora no es Está Es están ¿Vale? Es están Porque estamos Hablando de plural Shops ¿Vale? Están Al lado De la biblioteca Pues están There Con este Dey Sustituimos Tienda Shops There Next to Al lado De The library La biblioteca ¿Ok? Bueno chicos Pues hasta aquí El video de hoy Espero que Os haya resultado Interesante Poco a poco ¿Vale? Acabamos de empezar Con esto Y si tenéis cualquier duda Ya sabéis que tenéis Mi correo ¿Ok? Venga Bye bye See you Bye 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 Gracias por ver el video.